Música Muy buenas a todos chavals y chavalas, soy RenanBeroV2 y continuamos con el capítulo 6 de Curiosity en el que incluyo también algunas de las cosas que me habéis mandado. Me gustaría empezar con este mensaje. Y dice así, yo he estado haciendo pruebas de los clavados en el área o en cualquier parte del campo. Lo hago jugando con amigos y nos dimos cuenta de que mi partido es penal, pero en su partido el jugador se cae de la nada. Tenemos todo grabado pero seguimos haciendo más pruebas. De momento creemos que eso pasa por los servidores con lag. Si pudiera ser, lógicamente parece que EA Sports nos oculta el lag. Porque sí que es cierto que en ediciones anteriores había un lag horroroso con interrupciones en las que no se podía jugar. No quiere decir que en este FIFA no pase eso, pero la situación es más suave. Por lo menos no hay tanto como en otras ediciones. Pero antes tenías la cosa de que podías salirte antes del minuto 5. Ahora no puedes, ahora te tienes que comer el partido con patatas. Partidos como este por ejemplo, nada más empezar ya veis que no es ni minuto 5 todavía y desde el principio empieza a ir así con estos cortes, con estas paradas, con estas pausas. Y claro, lógicamente esto es injugable, a esto no se puede jugar. Y muchas veces da la sensación, al menos a mí así me lo da, ¿vale? De que nos ocultan ese lag, ¿vale? Nos ocultan ese lag y por eso hay unas personas que les va mejor que a otras, ¿vale? Para mí, ¿eh? Desde mi punto de vista. Bueno, esto es una tanda de penaltis. Y bueno, lo curioso es que, fijaros, cantan el gol antes de que sea gol. Es curioso porque, vamos a ver, le adivinas el sitio, le paras incluso, pero ahí está, ¿veis? El, 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 el comentarista canta gol antes de que el balón entre, ¿no? ¿Cómo puede ser eso, no? O sea, no es muy normal, ¿no? Porque el juego ya sabe que va a ser gol, ¿no? En fin. Bueno, en ocasiones nos sucede en contra y nos da mucha rabia, pero en otras, bueno, pues nos hace hasta gracia, ¿no? Cuando no nos pasa a nosotros suele ser bastante gracioso. Y es el caso de este gol, fijaros. Prácticamente acaba de empezar el partido, prácticamente también primera ocasión que tenemos y su portero hace eso, ¿vale? O sea, fijaros que era un pase, un pase largo, un pase, la verdad es que no muy bien hecho y su portero tiene toda la ventaja del mundo. Sin embargo, se le ocurre abrir las piernas por alguna extraña razón y el balón pasa, pasa por debajo de sus piernas lo justo para que mi jugador llegue tranquilamente con los pies y el balón totalmente controlado y, por supuesto, sin portero. Los no penales también es una razón, ¿no? Más que sobra para quejarse en este Curiosity. Fijaros, el agarrón empieza, el agarrón comienza, puf, muchísimo antes de entrar al área. Sin embargo, no, no tira al suelo al jugador hasta que el jugador entra en el área. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Yo no puedo hacer que le tire antes, ¿no? Fijaros, justo nada más entra en el área, pita penalti. Y pita penalti y, pero no solo eso, sino que encima vamos a... El penalti está mal tirado, eso para empezar, y nuestro portero está en el lugar correcto. ¿Por qué entra el balón? Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso que EA Spor haga estas cosas cuando en realidad, bueno, yo creo que el penalti estaba más que parado, ¿no? Más que parado, fijaros, ¿no? ¿Por qué hace eso el portero? Bueno, nos vamos a ir a esas cositas que nos mandáis vosotros que a mí pues me hace mucha ilusión, ¿vale? Esta nos la manda Dragonfire, bueno, fijaros, ¿eh? Porque tiene tela el portero. Vamos a ver, falta muy, muy, muy escorada prácticamente. Bueno, estas cosas no se suelen meter, no deberían de meterse, pero el portero, el portero decide que, que, no sé, fijaros, o sea, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Limpiando los cristales, ¿qué hace el portero? Fijaros, o sea, el balón para empezar, o sea, ese balón suave, centrado, justo donde está el portero, decide despejarlo con las piernas, luego pone las manos, pero es que fijaros, ¡ay, Dios! ¿Qué ha hecho? ¿No? Bueno, en fin. Eh, luego tampoco, tampoco la despeja, el jugador que va ahí, que por cierto, actúa solo, ¿vale? No, no hay nadie que maneje, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y bueno, pues, tampoco lo despeja, va hasta ahí para, para nada, para nada. Y bueno, y nos manda, Dragonfire nos manda esto también, ¿vale? Fijaros, eh, se va corriendo por la banda, intenta agarrar ahí, penalti. Penalti, no, ni siquiera la ha tirado. Sí que ha habido contacto, sí que ha habido contacto, ahí lo tenéis, ¿vale? Pero, ¿esa es razón suficiente como para pitar penalti si ni siquiera la ha tirado? No sé, podrían hacerlo un poquito más realista, ¿no? Bueno, tenemos esta también de un Detarker 21, y bueno, vamos a ver lo que nos manda, porque, vamos, esto es para flipar también, ¿no? Fijaros, qué poca seguridad dan los porteros, qué poca seguridad da la defensa. O sea, fijaros, un pase de su defensa, un pase con la cabeza de su defensa para que su portero la recoja, y el portero se da la vuelta, le golpea el balón en la chepa. Fijaros, o sea, es un pase de su defensa a su portero, ¿vale? El portero, recordad, no lo controlamos nosotros, por lo tanto, nosotros no podemos hacer que coja el balón con algún botón o de alguna forma, ¿vale? No es fallo, no es un pase desde fuera del área a nuestro portero, y debería de haberlo recogido con toda la calma del mundo. Nos manda también un Detarker 21, otra cosita, ¿vale? No solo nos manda esto, que es que, la verdad es que da muchísima pena perder un partido de esa forma, es increíble. Bueno, nos manda esto también, ¿vale? Fijaros, nuestra defensa, ¿no? Nuestra defensa que hace cosas inexplicables, como en este caso, por ejemplo, que va a cubrir al jugador, y, no sé, que lleva mucha velocidad, no se puede parar, no puede meter el pie, no, se tropieza con nuestro defensa, con nuestro rival, en este caso, y le pasa por encima, ¿no? Encima, o sea, yo te aseguro que si un jugador se te tira encima de esa forma, te tira a ti también. En este caso no sucede y se queda solo para marcar gol. Bueno, más cositas, más cositas. Esta nos la manda Zik1899, fijaros, su, vamos a ver, vamos a ponernos en situación, ¿vale? Porque es que es muy gracioso esto, ¿no? Te viene el delantero empujando y agarrando, fijaros, el delantero nos viene agarrando y empujando, ¿vale? Hasta que nos tira, ¿no? Hasta que nos tira al suelo. Sin embargo, eso parece que no es falta, ¿no? O sea, el jugador está presionando, bueno, pues el botón para agarrarle una y otra vez constantemente, hasta que le tiran ahí al suelo, ya ves, al defensa de Zik, en este caso, y, bueno, pues el árbitro no pita nada, y no solo eso, sino que encima nos marcan gol, ¿no? Creo que son situaciones en las que, bueno, en el fútbol, en la vida real, sí que los árbitros, en muchas ocasiones, pues cometen errores, pero ese es el realismo que queremos. Yo personalmente, en un juego, no quiero que suceda eso. O sea, quiero que si es penalti, sea penalti, y si no es penalti, pues que no sea penalti. Incluso prefiero que pongan ese botón para tirarse al suelo. Bueno, es que es curioso, o sea, antes que eso, desde luego que sí. Bueno, más cositas, más cositas. Cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Que nos manda al Benic también, y fijaros que el centro, es un centro, ¿vale? No es un disparaporte, es un centro que nadie toca y entra dentro de la portería. Bueno, también es curioso. Y Mr. Firex, Firex, o Firex, bueno, pues nos manda esto. Pa' flipar. Bueno, pero, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? What the fuck? Bueno, fijaros lo que ha pasado, os pongo en situación. Bueno, para empezar, igual, la entrada que le han hecho dentro del área, ¿no? Que podía haber venido a penalti tranquilamente, pero no lo hace, ¿vale? Bueno, pues yo no voy a discutir si era o no penalti, pero el balón sale fuera de banda, lo habéis visto, ¿verdad? Bueno, ahora lo pondré otra vez repetida la jugada desde el principio, pero es increíble, ¿no? O sea, fijaros, nuevamente la jugada. Se va por la banda. Está ahí bien. Se para. Una ruleta de Zidane. Sigue para adentro. Ahí, ¿vale? Eh, despeja el balón. Fijaros, el balón se le intenta llevar al rival. Se va fuera. Eh, aquí, el jugador de Mr. Firex recoge el balón. Con las manos, lógicamente, el balón ha salido fuera. Pita, o sea, que de banda coge el balón con las manos. Y el árbitro pita... ¿Qué? ¿Mano? Increíble, ¿no? Pero, en realidad, lo más increíble es que no, no ha sido humano. Eh, porque fijaros, el jugador continúa la jugada, ¿no? El jugador no ha pitado nada. ¿Qué ha pitado? Buah, que alguien me lo explique, por favor. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering de gol. Por streaming sigo el FIFA. Rem garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas, continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plan para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.